Sí, la verdad que sí, un partido a este horario que vamos a jugar, quisimos proponer esta situación de juego como para ver cómo estamos, para colgarnos con este equipo, me parece que vino bien. Bueno, el resultado a favor de ustedes, pero por ahí se busca en esta clase de partidos previos a lo que es el arranque de los campeonatos, es ver cómo están los jugadores más que nada y te queda una semana solamente para planear el plan que vas a jugar por el torneo del interior. Sí, la verdad que en estos partidos el resultado es de secundario, uno ve el funcionamiento del equipo, si por ahí los jugadores que están poniendo en algunos puestos está bien, si los chicos que se suman al plantel como refuerzo o para colaborar con el plantel engranan en lo que uno le pide, es más importante ese promeso, me voy satisfecho, me parece que hicimos 80 minutos muy buenos de fútbol, con un buen ritmo, con un clima bastante bravo y agobiante que nos va a servir para el domingo. Una semana resta, ¿qué es lo que van a estar haciendo en estos últimos días previos a lo que será el arranque con Libertad? Obviamente, empezamos ya el domingo a transitar el Argentino C, con seis partidos importantes, donde nosotros iremos seguramente de menos más preparando el equipo para la liga que es el objetivo primario que nos propusimos, pero sin descuidar de dejar siempre bien parado a central en el arranque del Argentino. ¿Cómo viste a los refuerzos? Bien, bien, me parece que hay que darle tiempo, me gustaron, son chicos jóvenes, con mucha actitud, a pesar de que han faltado dos o tres jugadores clave, como Pereira, como Bando, como De Oliveira, me parece que se van a colpar bien, van a andar bien en el equipo, así que contento con los chicos. ¿Tienes pensado cuál va a ser el equipo titular del próximo domingo? Y más medianamente lo que puse en cancha hoy, uno va trabajando en la semana, viendo y probando, calculo que no va a variar mucho de lo que hicimos hoy, puede cambiar, entrar de Oliveira arriba para verlo, este chico también va a jugar, calculo que van a jugar un rato cada uno, para verlos a los dos, para mostrarse y que de a poco se acoplen con el equipo, pero calculo que no va a salir de ahí. Bueno, muchas expectativas, justamente el primer partido va a ser ante Libertad, que siempre es un rival muy importante para los equipos sancarlenos, así que nos parece que va a haber mucho acompañamiento de la gente. Seguramente, seguramente, al no tener fútbol liguista, que la gente por ahí acompaña, estos partidos traen mucha gente de la zona, de los equipos que no juegan, obviamente te vienen a ver, tus rivales, los equipos que van a enfrentar con vos y también gente que le gusta el fútbol, así que son partidos lindos, los chicos están con muchas ganas, es un grupo joven que quiere darle pelea, si bien el objetivo es el 2014, seguramente le vamos a dar pelea a todos en el torneo. ¿Un balance de lo que ha sido esta pretemporada? También buena, a pesar de una etapa difícil, con chicos de vacaciones, con gente que va y viene por cuestiones familiares, me parece que los chicos han cumplido en gran medida, se han abocado a la propuesta que ha hecho el club, la parte dirigencial también una barbaridad, estamos muy conformes con todo lo que han hecho, con todo lo que han predispuesto y han propuesto, así que muy contentos con todo, ahora tenemos la responsabilidad de nosotros de hacerlo funcionar y que el equipo ande. Gracias Diego, suerte para el próximo domingo. Gracias a vos, Meli, por estar.